El Cambray es una de las tragedias más grandes que ha vivido Guatemala en cuanto a deslizamientos de tierra. Pero para conocer cuál es la situación, porque muchas personas están regresando a ese lugar a pesar del peligro, Carla Mejía se encuentra precisamente en ese lugar y nos tiene el siguiente reporte. Buenas tardes, Carla. Adelante. Te copiamos. Así es, compañeros. Muy buena tarde. Y es que viendo los efectos que causan pues estas lluvias, principalmente las de ayer, nosotros estamos justamente acá en El Cambray, donde hace un año ocurrió una tragedia. Y hay pues algunas personas que todavía se mantienen acá viviendo, en el caso de Don Bayron Cifuentes. Don Bayron, así como el caso de ayer, que hubo una fuerte lluvia, ¿ustedes no les da miedo seguir viviendo acá en este lugar? Mire, para ser honestos, sí. A lo que pasó y las apetezas que hemos tenido, nosotros pues tenemos aquí conocimiento. Como les repito, somos viejos de vivir aquí en el lugar, conocemos nuestro lugar, conocemos dónde hay y persiste peligro. Pero realmente la necesidad pues está a la orden del día y tenemos que seguir para adelante, encomendarnos a Dios y seguir trabajando. Bueno, nosotros aquí realmente no tenemos muchas peñas cerca de nuestras casas, pero la necesidad pues nos hace que estemos aquí y podamos trabajar. Al escuchar pues que ayer ocurrió una tragedia en Villanueva, ¿ustedes cómo recuerdan este momento trágico de ese año? Sí, realmente es doloroso ver a los padres de familia hablando de que necesitaban encontrar a su niño de nueve años y todo vuelve en el momento, pues cuando nosotros lo reviven y es como que estemos viviendo nuevamente en carne propia, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Bayron. Y es que recordemos que justamente acá, yo estoy ubicada en Canberra, donde ocurrió esta tragedia el 1 de octubre del año pasado, pero también pues afecta las fuertes lluvias que permanecen en el país y no solo acá, sino en otros lugares como fue en el caso de Villanueva. Con esta información yo continúo con ustedes en el set. Muy buenas tardes. Gracias Carla, esperamos que esta situación se solucione para evitar que pueda producirse nuevamente alguna tragedia en ese sector.